Estaba guardándome unos culitos allá, pero bueno, ya estamos aquí Carne de amigo José, carne de amigo José ¡Diablo, señorita! ¡Nitro! ¡Nitro! ¡Hoy está Twilichek! ¡Qué rico, bebé, qué rico! ¡Qué carga has puesto debajo de la ropa! Soy el fuego Esto es ¡Pencho Party! Así pedí perdón que pedí permiso ¡Nitro! ¡Hermanos Nitro! ¡Ostino! ¡Nitro! ¿Dónde estabas metido, marido? Hermano, estaba guardándome unos culitos allá, pero bueno, ya estamos aquí Espacio publicitario ¿Cómo que unos culitos? ¿Y tú me las dejas aquí sin culitos? Papi, tú te lo vas a... a ti te llueve el rey, por favor ¡No! ¡De Ciara! Bueno, mi gente, esta vez estamos a las afueras de uno de los sitios más exclusivos De la ciudad de Arquicimento ¿Cómo se llama, Nitro? ¡Súper exclusivo! ¡Súper exclusivo! Esta noche yo estoy con el pana, Nitro Y yo con el pana, Salvador Esto es Pen Show Party Recuerda suscribirte, darle like ¡Y! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡La campanita! ¡Eh! ¡Paa! ¡Ja, ja, ja! Ya, te lo vamos a entrar para ver que nos encontramos No se lo pierda Vamos a entrar ¿Qué pasó, hermano? ¿Todo bien? Todo bien ¿Cómo te llamas tú? Ernesto ¿Ernesto? ¿Qué te vas viendo ahí? Ron ¿Roncito? ¿Y el ron tú lo chupas o lo tragas? Ninguna de las dos ¿Ninguna de las dos? Nada de eso ¡Mira maricoteo, papá! ¡Pulo tipo serio! Mira, ¿y dónde queda el Pozo del Cura? No sé ¿No has ido? No sé, tú sí ¡Para! ¡Para de veces! Mira Tú y yo Mira Vamos a cantar Pero sapo, papá Claro Mira Hermano, escúchame El día de hoy yo traigo un juego Se llama ¿Verdad o Reto? ¿Verdad o Reto? Verdad Verdad ¿Cuántos culitos te has coronado aquí? Espacio Publicitario Este mes, este mes Ya estamos a últimos de mes ¿Cuántos culitos este mes, este mes? Si te digo la verdad Ninguno porque acabo de llegar Acabo de llegar ¿Ahí por dónde estaba? Estados Unidos Oye hermano ¿Tú y uno de Spitz Inglés? Yeah What's your name? Repeat, repeat Ernesto Ernesto Alright What is your profession? Antes jugaba a baseball Ahorita practicó CrossFit Alright Perfect Bueno hermano Saluda a la gente Despídete en inglés Bend Show Party Bend Show Party Bend Show Party This is Bend Show Party Llévatelo Vamos a darle Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Por qué te asustas así? Porque me da pena ¿Cómo? Porque me da pena Eres muy tímida Sí Porque es la primera vez Que te ponen un micrófono Así en la calle Así rápido Agárralo ¿Puedes ver? Yo no creo Parece que tienes experiencia Hazme la entrevista Mira Mira ¿Tú vueles aquí a Barquisimeto? Sí ¿Y tú andas con él? No Pero lo conozco Pero no es tu novio Ni tu amigo Ni nada de eso No No ¿Estás soltera? Sí Porque estar soltera Está De moda Nada Nada Bueno mira El día de hoy Tengo un juego Yo te quiero ponerle a jugar Con tu amigo ¿Sí va? ¿Pero por qué? ¿Qué juego? Juega conmigo pues Juega con él Bueno aquí estamos de nuevo Con el gringo El juego Es facilito El juego se llama Piedra, papel o tijera Ajá Entonces Si tú ganas Puedes elegir entre dos premios Darle una nalgada O darle Mira O darle Una cachetada Tú puedes elegir Pero si él gana Te puede dar un besito Ajá Un besito Sin lengua Ajá Con lengua Con lengua Con lengua Con lengua Hablao Es que hay un dicho que dice Carne de amigo Carne de amigo No sé Carne de amigo José Carne de amigo José Perdón que pedí permiso Ya es más fácil pedir perdón Que pedir permiso Ok Bueno El juego Sencillo A la cuenta de tres Piedra, papel o tijera Yo cuento Uno, dos, tres Uno, dos, tres Beso 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 ¡Bien! ¡Qué rico bebé! ¡Qué rico! No, no, no Destapalo Todo chócalo pues Mira, escúchenme Esto se llama ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué atelo! ¿Qué lo que? ¿Cómo te llamas tú? Andy Mira Andy Vamos a ponerte a jugar con tu amiga Ven El juego Mi amor El juego se llama Fiedra, papel o tijera Ustedes son novios Amigos Culitos Somos amigos Ah bueno No importa Hay un dicho que dice Que carne de amigo Se come Bueno, escúchame Es fácil Si ella gana Te puede dar Una nalgada O Si él gana Te puede dar un besito Si va Dale A la cuenta de tres Pero ya va Específicame Cómo es el besito Como tú quieras Lengua de cinco segundos Lengua de un segundo Un piquito Un piquito Un piquito Dale pues Uno Dos Tres Mira Era una sola Le dio como tres Le aprecé la situación Bueno Excelente ¿Cómo es que te llamas? María María ¿Y tú? Andy Bueno, nos echamos con Andy Y con María María Esto es Ben Show Party Llévatelo Yo ando aquí En Barquisimeto Buscando a la chica Más hermosa Y yo creo que tú Entras en los parámetros Una vueltita Mira ¿Cómo se llama eso Que estás bebiendo? Sexo en la playa ¿Cómo se llama? No sabes ¿A quién quieres saber Que estás bebiendo? No sé Sácate conversación Es que eres como muy guapa ¿Me entiendes? Bueno, sí Es la vaca Genial Mira Te quiero hacer un juego El juego es verdad o reto Ok ¿Verdad o reto? Verdad Verdad ¿Cuándo fue La última vez Que tuviste Sexo? ¿Cómo se en el amor? Sexo El jueves Todavía huele a pasión Para despedirme Segunda ronda ¿Verdad o reto? Verdad ¿Qué cargas puesto debajo de la ropa? Nada ¡Diablo, señorita! Háblame ¿Todo bien? ¿Todo bien, hermano? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Tú eres como cantante o algo así? Trapero ¿Trapero? ¿Cómo te llamas tú y tu Instagram? Para que la gente sepa Probe la cámara Arroba Arroba Tony Vada Más nega Ok Excelente Mira Imagínate que te estoy lanzando un phone Si apunta a ti Parame, ven Y mírame el rojo Ya no somos drogas Ni foco Vamos a recurrir puro furroco Como dice que es Freddy Como dice Willy Jack Ready for the double trouble I got nigga Trina Amy Motherfucker Dumba Ok, mi gente Talento venezolano Mira Tú andas con tu culo Tu novia Tus peores Nada Nada de eso, man Negra Estamos haciendo dinero Bueno, escúchame Un huevo antes de irnos ¿Verdad o reto? Verdad Verdad El pana rapero ¿Cuántos culos se ha cuadrado este mes? Este mes Aquí en Espacio publicitario Mano, como tren, ama Un hombre honesto Un hombre tranquilo Bueno, hermano Esto se llama Ben Show Party Ben Show Party Llévatelo ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Verónica ¿Con quién andas? ¿Qué? ¿Con tu novio? No, no solo ¿Sin tu culo? Nada Nada, cero ¿Por qué tan fuerte de esta? ¿Qué? ¿Por qué tan fuerte de esta? Esta de jodas Tira de acá Hola Hola ¿Cómo te llaman? Daniela Excelente, me encanta ese nombre Tira de acá Les tengo un juego ¿Estás o reto? ¿Estás o reto? Verdad, verdad ¿Y tú? ¿Verdad? ¿Verdad, leto? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuál es tu posición favorita en la cama? Encima, encima Encima ¿Y tú? ¿Qué? ¿Cuál es tu posición favorita en la cama? Arriba y detrás Arriba y detrás Diablo, señorita Diablo, señorita Bueno, segunda ronda Y me voy ¿Verdad o reto? No, bueno, no sé ¿Verdad o reto? El reto es Busquen Al primer chico que vean Que esté cerca Y le van a hacer un sanduchito No importa que no se recueste mucho Vale, vale, vale Bueno, señores Deor que se meto Dejo Pari, papi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!